En el primer banco ella se sienta, cuando el sacerdote dice la misa, una luz enciende y su juicio. Nadie se imagina que hace ya tiempo, si te roe a ella, no hay silencio. Nadie se imagina que está sufriendo, a la disposición de su amor secreto. Y ella, vive enamorada, se muere por ella, no sabe nada. Y ella, todo lo que siente, quise gritarlo, pero no se acerbe. Y ella le pide a su dios, para que le borre su pensamiento, o que en su amor. Y ella, vive enamorada, se muere por ella, no sabe nada. Todo lo que siente, quise gritarlo, pero no se acerbe. Y ella, vive enamorada, se muere por ella, no sabe nada. Y ella, vive enamorada, se muere por ella, no sabe nada. Y ella, vive enamorada, se muere por ella, no sabe nada. Y ella, vive enamorada, se muere por ella. Y ella, vive enamorada, se muere por ella, no sabe nada, se muere por ella. Y ella, vive enamorada, se muere por ella. Cuatro. Cuatro. Él manda más, la moneda Jiménez. Y ella, si me enamora, no se muere por él, él no sabe de nada. Y ella, todo lo que siente, quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le pide a su amor, para que le morde de su pensamiento. ¿O qué? ¿O qué le dé su amor? Porque ella, si me enamora, no se muere por él, él no sabe de nada. Y ella, todo lo que siente, quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le pide a su amor, para que le morde de su pensamiento. O qué le dé su amor. Así, ese pasito quién lo hace, a ver. Bailero. Gracias, madre.